Hola a todos y todas, soy Álvaro Manos Cucharas, y si alguna vez has tenido que luchar con un gusano gigante para reencontrarte con el amor de tu vida, esta es tu película. Y si no, también, porque Amor y Monstruos está genial. Y todo comienza en un mundo en el que la humanidad vive bajo tierra, porque resulta que una reacción química ha hecho que los bichos se vuelvan enormes, y si ya una cucaracha de 3 centímetros da mucho asco, pues no me quiero imaginar una de 20 metros, así que los entiendo perfectamente, yo también lo haría. El caso es que en este mundo nos encontramos con Joel, el mítico Stiles de Teen Wolf, que aquí hace de un tío bastante cobarde, porque cuando se tiene que enfrentar con un bicho en vez de matarlo, se ofrece como un sujeto para sus aspiraciones peluqueras. Sin embargo, de lo que más se queja Joel es de lo solo que está, porque en el búnker en el que vive, todos tienen a alguien con quien compartir sus piernas. Pero él no, él está peor pues que Bridget Jones. Pero resulta que Joel no ha estado siempre solo, porque sí, hace 7 años Joel tenía una novia llamada Amy a la que tristemente le tuvo que decir adiós, teóricamente por lo del apocalipsis, pero yo juraría que se fue por este maravilloso retrato que le hizo, porque vamos, a mí me hacen esto y me falta tiempo para irme a la punta del Everest. Pero bueno, todo cambia cuando días después Joel contacta con Amy por radio, y al saber que está viva y sobre todo harto de la soledad que se cierne sobre él, decide que es hora de hacer algo. Así que en el nombre de una sonrisa reluciente, de unos ojos enamorados y sobre todo, en nombre del amor verdadero, Joel va en busca de Amy. Y en esta travesía lo primero que se encuentra es a la rana Gustavo, que en vez de echarle una mano, le echa una lengua kilométrica. Pero no pasa nada, porque de pronto aparece para salvarle un perro llamado Boy, el cual lo acompañará durante todo el viaje. Porque como bien sabemos, el perro es el mejor amigo del hombre. Y a continuación vemos a Joel andando y de pronto ya no lo vemos andando, y no, no es un truco de magia. Es que resulta que Joel se ha caído en un agujero lleno de gusanos, aunque por suerte es salvado por dos personas. La primera de ellas un hombre llamado Clyde, y la segunda de ellas una niña llamada Minnow. Y ya de propina, pues Joel se lleva un trozo de gusano que ojo, dicen que es muy bueno para la piel. Pero el caso aquí es que Clyde y Minnow deciden aceptar en el grupo a Joel, al cual le dan una clase rápida de supervivencia llamada Como sobrevivir a bichos del tamaño de un rascacielos. Y en medio de la clase se encuentran al caracol de Bob Esponja, y Joel no entiende por qué no les ataca. A lo que Minnow le responde que para distinguirse a alguien es bueno o malo... Porque sí, ya sea un caracol gigante o un humano, la verdad siempre se puede ver a través de los ojos. Una distinción que será muy importante en el final de la película. Pero antes tenemos que ver como Joel se separa de Clyde y Minnow con mucha pena porque por fin había hecho unos nuevos amigos, y no tenían alas ni antenas por ningún lado. En fin, que Joel continúa su búsqueda del amor verdadero y lo hace por tierras inciertas. Unas tierras de las que de pronto sale un bicho enorme y sobre todo muy adorable que lo manda a tomar viento fresco. Entonces cuando Joel yace moribundo en el suelo se le viene a la memoria el momento en el que murieron sus padres y cómo se mantuvo impasible ante ello. Un recuerdo que Joel tiene clavado como un puñal en su corazón. Y esta vez Joel no está dispuesto a que pase lo mismo con su perro, así que se arma del valor que esperaba escondido dentro de él y dispara una flecha que alcanza el bicho y hace que se vaya a dormir para siempre. Y después de esto llega a un lugar abandonado, donde se encuentra al padre de Wally, el cual le ofrece su energía para poder contactar por radio con Amy. Sin embargo a Joel no le da tiempo ni a decirle te quiero porque enseguida se le va la cobertura. Entonces Joel se va afuera con su amigo el robot para suspirar por Amy mientras miran las estrellas. Solo que en vez de estrellas hay medusas gigantes, que por cierto me comentan que son las medusas de Buscando Nemo que han decidido cambiar de aires. Nunca mejor dicho. Y de unas preciosas medusas pasamos de pronto a un gusano gigante que quiere abrazar con mucho cariño a Joel. Cosa que vemos que a Joel pues no le apetece mucho. Sin embargo el gusano sigue empeñado en abrazarlo y al final gracias a una granada acaba convirtiéndose en gusano a la brasa bien cortadito perfecto para cocinar. Simplemente una auténtica joyita. Y a continuación Joel sale del agua y descubre unos mini gusanos en su cuerpo que se han conseguido abrazarlo y que le han metido un veneno que le produce la misma sensación que si se hubiera comido un yogur que lleva 4 años caducado. Entonces Joel intenta solucionarlo comiéndose una planta pero la verdadera solución llega cuando Joel ve de pronto a Amy. Cuando ve a la mujer por la que ha arriesgado su vida en esta larga y agotadora travesía. Por eso al observar con asombro esa imagen que tanto añoraba Joel saca las fuerzas suficientes para levantarse y tras asegurarse de que no es un bicho disfrazado para besarla con muchas ganas. Un beso que ni el sabor a planta de su boca podría arruinar y un beso que sabe a victoria. Eso sí, la intensidad del beso al final le acaba pasando factura. Pero Joel no debería estar tan contento porque cuando se despierta se entera de que en realidad no ha besado a Amy sino que el morreo se lo ha dado a esta especie de papá Noel apocalíptico. Pero bueno, el caso es que Amy le cuenta a Joel que están haciendo la mudanza porque ha llegado el capitán este una especie de Crimshed World de baratillo y se va a llevar a todos en su yate a un lugar más a salvo. Pero Joel no quiere hablar ni de yates ni de capitanes, Joel lo que quiere hablar es de amor y por desgracia eso es lo que hacen porque Amy le dice a Joel que ya no siente lo mismo por él porque 7 años son mucho tiempo y sobre todo porque ha conocido y también perdido a otra persona que significó mucho para ella. Y al escuchar esto a Joel se le cae el corazón a los tobillos porque lo que no se dio cuenta cuando salió en busca de Amy es de que el tiempo, como el supremo devorador que es, había desgastado por completo la relación y solo el recuerdo de una vida mejor mantenía viva la llama de un amor que hace mucho tiempo que se había apagado. En fin, que Joel se queda muy rayado y cuando ve el aperitivo que le han traído se da cuenta de que son las mismas vallas de las que Clyde le advirtió que no comiera porque eran venenosas lo que le lleva a la conclusión de que todo es una trampa. Por eso Joel va corriendo a avisar a Amy pero no consigue mucho primero por lo borracha que está y segundo por este letal movimiento de judo que le está haciendo en la boca. Ah, y también por el hipnótico baile de este hombre. En fin, que entre todo esto a Joel le pegan un puñetazo y se despierta la mañana siguiente encadenado y soportando el sermón del capitán que básicamente les dice que son ladrones de suministros para ellos y sobre todo para alimentar al cangrejo enorme con el que mueven su yate. Un cangrejo que al verlo es que yo solo puedo pensar en este vídeo. Pero bueno, el caso es que Joel al conseguir liberarse coge el tridente de Aquaman y va hacia el cangrejo con el miedo y la valentía del que no sabe muy bien qué está haciendo. Más o menos como el que va a un examen tipo test sin haber estudiado. Pero por increíble que parezca, Joel consigue grabarle el tridente al cangrejo. Sin embargo, el cangrejo contraataca y levanta en peso a Joel. Entonces, cuando los dos se miran fijamente a los ojos, Joel recuerda las palabras de Minow sobre cómo la verdad siempre está en los ojos. Así que tras mirar esos enormes, amarillentos y sobre todo tristes ojos, Joel se da cuenta de que ese cangrejo no quiere hacer los daños, sino de que es culpa del capitán que lo tiene bajo su control. Y como Joel no está a favor de la esclavitud, rompe la cadena que lo controlaba y lo primero que hace el cangrejo tras su libertad es ir a comerse a los malos. Y ya después, pues, bailar un poquito sobre su tumba. Y tras derrotar a los malos, a nuestros protagonistas les toca decirse adiós y a Amy lo hace con un emotivo abrazo. Al contrario que Joel, que responde de forma fría porque no olvidemos que hace unas horas Amy le rompió el corazón más o menos así. Sin embargo, cuando Joel está a punto de irse se da cuenta de que no ha sorteado millones de peligros para irse con un maldito abrazo, por lo que sin pensárselo más va a por ella y la besa con pasión, con sentimiento y sobre todo con todo el amor que ha custodiado en su corazón a lo largo de estos siete años. Un amor que aunque finalmente no haya sido lo esperado, fue lo que le mantuvo con vida durante todo este tiempo. Y tras el beso, Joel vuelve al búnker del principio con sus amigos donde coge la radio y explica a todos los oyentes que merece la pena luchar por vivir en la superficie. Joel les cuenta todo lo que ha aprendido en su viaje y sobre todo les da la esperanza e ilusión de que una vida mejor es posible, de que el mundo volverá a brillar para los humanos y de que una vida llena de amor y de monstruos es compatible. Y esto sería la película. Y un consejo, absteneros de verla a los que le tenéis fobia a los bichos y si lo hacéis, pues que sea con una chancla cerca, por si acaso. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, pues te dejo por aquí más resúmenes increíbles de películas también increíbles. Ahora sí que sí, nos vemos en la siguiente película. ¡HASTA LUEGO!